Vengo a verte mi vida, solo a ti Tú eres mi única salida, y al verte me perdí Enlúzame con el abrazo que te pedí Esa noche en mis brazos, te protegí Ayúdame a encontrar el alma, que perdí al buscarte en mis sueños Ahora que estás aquí, que tú estás aquí, dentro de mí Con ese beso tan tierno, comprendí Que para siempre serías, la mujer para mí Sumergido en tus ojos, puedo descansar De tanto en vano, y de tanta maldad Ayúdame a encontrar el alma, que perdí al buscarte en mis sueños Ahora que estás aquí, que tú estás aquí, dentro de mí Voy a mirar una vez más, pidiendo al cielo Que tus ojos me miren para siempre Y que tus caricias me quiten las espinas Que la soledad dejo en el ayer Vuelo al sentir tus labios, y en mi piel Se pasean sensaciones, que acarician mi ser Y voy siendo que muero, cada vez Cada vez que tú me miras, yo vuelvo a nacer Ayúdame a encontrar el alma, que perdí al buscarte en mis sueños Ahora que estás aquí, tú estás aquí Dentro de mí 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 Dentro de mí